ya analizamos varios mouse y teclados redragon esta vez les traemos los auriculares que seguramente ya vieron en el vídeo de mi setup los redragon siren 2 bienvenidos a una nueva review bienvenidos a jux logré vender mi vieja bicicleta y pensé en comprarme en un ssd pero a ver que necesitaba un micrófono para jugar online con mis amigos y que mis auris viejos necesitaban un cambio decidí vagar un rato por mercado libre estaba entre los claustinger y unos de msi los cuales no recuerdo su nombre pero cuando vi el precio de estos no dudé en fijarme qué tal eran miré algunos vídeos en youtube y me parecieron fascinantes a la semana fui a un local de hardware acá en bahía blanca y me los compré al probarlos me terminaron de encantar su forma circumaural y sus grandes almohadillas se adaptaron muy bien a mis orejas aunque bueno si sos medio orejón quizás te quede un toque apoyada en las almohadillas hablando de su estética nos encontramos con parrillas metálicas las cuales nos dejan ver el lodo de redragon con una luz color rojo que se prenden y bien conectamos los auris a la compu su conexión es vía usb algo que me resulta muy cómodo ya que no tuve que comprar ningún adaptador su cable está mallado y es bastante grueso lo que lo hace de gran calidad en el medio nos encontramos con una especie de controlador el cual nos permite prender y apagar el micrófono dos reditas con las cuales podemos controlar el volumen y la vibración la vibración nos permitirá aumentar los bajos hasta tal punto que las almohadillas tengan una leve vibración algo que a mí me parece genial a la hora de escuchar música la headband es un poco fina pero está colchada tiene una gran flexibilidad algo que le servirá si son de tener el marote un poco grande como yo a sus costados la pintura es brillante algo que se podría rayar fácilmente si son de rebolear los auris contra el escritorio por suerte soy demasiado histérico y los cuido demasiado a su a la izquierda está el micrófono este sobresale como si fuera una pestaña al estar fijado no se puede mover al principio esto no me convenció pero una vez puestos te olvidas que es fijo y seguir jugando normalmente gracias a este pequeño micrófono logré que me dejen de decir que tenía una turbina de avión al lado mío porque pude reemplazar al que usaba antes su sonido la verdad que me sorprendió bastante para que se den una idea de lo fuerte que suenan para escuchar música y jugar a los juguitos los pongo más o menos a 60% y para ver series y películas entre 50 y también 60 tal como dije el tener la vibración al mango nos va a dar una mejor experiencia claramente el enfoque de estos auriculares va hacia las frecuencias bajas con la que suena potente y abrazador logrando una gran presencia que nos va a hacer retumbar la cabeza esta predilección se suele ver mucho en dispositivos de audio dedicados al gaming porque ayuda a lograr una mayor inmersión y hace que cada explosión parezca estar al lado nuestro el apartado donde más deja que desear es en las frecuencias medias que se notan un tanto dejadas de lado en cuanto a las altas el audio repunta un poco más aunque claramente la potencia de las frecuencias bajas termina opacando al resto en síntesis la calidad del audio reproducido por estos redragon siren 2 resultó una muy agradable sorpresa teniendo en cuenta el costo del producto puesto que no se queda atrás frente a otros bastante más caros según mis amigos el micrófono se escucha bastante bien no lo uso para grabar ya que el audio para los vídeos lo grabamos en lo de fran pero aún así le dejamos una prueba de audio esta es la prueba de audio como ven tiene un micrófono bastante zafable lo uso para discos para jugar a los juegos por ahora no no se me quejaron de que hace algún ruido extraño así que yo estaba bastante bueno estos auriculares los pueden conseguir en mercado libre entre 3000 y 3500 pesos argentinos considero yo que son bastante baratos ya que ofrecen un gran sonido de calidad y su micrófono no se queda atrás qué opinan ustedes debería haberme comprado otros auriculares dejen su opinión debajo en los comentarios hasta acá el vídeo de hoy gracias por verlo no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de lo que vayamos haciendo en el canal como también sumarse al grupo de discos para charlar con nosotros y otros miembros de la comunidad yo soy maxi de jux y nos vemos en la próxima ah 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 ah